Hola, soy Milena, trabajo en la Biblioteca UCA Paraná. La sede, al ser una de las más chicas, somos, en todos los bibliotecarios, multifunción. Me especializo más en lo que es circulación, referencia y comunicación. En mi experiencia en lo que es Cibuca, más allá de que nos complementa, CIO nos brinda más oportunidades, no solo a nosotros como profesionales, sino también a nuestros usuarios, que compartimos todo lo que es colecciones, tanto físicas, electrónicas, lo que son recursos, que ya sean carritos, todo lo que es también en formación nuestra, profesional. Trabajamos mucho en equipo y con las demás sedes, que son las formas más allá de darnos los conocimientos que necesitamos como profesionales. Nos permite a nosotros brindar un buen servicio a ustedes, que son nuestros usuarios de todos los días y que nos conocen muy bien. La biblioteca trabaja más allá de lo académico, de acompañar al estudiante en su recorrido durante la carrera. También trabajamos más desde lo humano. Es algo característico de la sede de Paraná, por eso tenemos muy buena relación con los usuarios, la utilizan un montón, somos parte de su vida diaria. Es más, nuestros usuarios se caracterizan por ser del interior, ya sea de la provincia o del país. Entonces entendemos que los cambios para ustedes son muy significativos, pueden ser muy difíciles, y nosotros, nuestro trabajo humano es acompañarlos, hacerlos sentir cómodos y la biblioteca busca eso. Desde pequeños detalles, ya sea con la yuyoteca, que es algo característico de la biblioteca, es una propuesta que existió, de que entendemos que el mate, como buenos entrorrianos, es un buen compañero de estudio, y está presente en nuestra biblioteca, en cada mesa de estudio de la sala. Les brindamos un servicio, que es darle un yuyito para el mate, para que sea con un gustito más alimonado, que es el cedro. Son esos pequeños detalles, que nos permiten a nosotros acompañarlos, estar todo el tiempo cerca. Entendemos que la biblioteca, lo decimos siempre, es para los usuarios, y está por ustedes, no funciona de otra manera. Nosotros también estamos a disposición para acompañar lo que es el trabajo diario del estudio, cuando son licenciaturas en las tesis, y algo que también nos llena el alma es que una vez que se reciben, los que tienen su título, que ya están ejerciendo, vuelven a la biblioteca. Ya sea para un saludo, ya sea para pasar a ver si cambió algo, eso es algo que también es un trabajo diario, que hacemos todo el tiempo, y de mi parte, que estoy en lo que es circulación, que es el mostrador, que nos ven todos los días, es algo gratificante, por decirlo así, para nosotros, como menos para mí lo es, este trabajo del usuario. Facebook es parte de eso, si bien no todos nuestros usuarios saben el trasfondo, si bien lo que es ese trabajo cooperativo, colaborativo, que tenemos con las demás sedes, para brindar el mejor servicio posible desde la biblioteca. Con reuniones, capacitaciones, bueno, esto, el gestionar, todo lo que es alguna compra, la carga de un libro, si bien son todos procesos técnicos, que los usuarios no los conocen, pero ven después el resultado final, que es lo que a nosotros más nos interesa, que ellos después conozcan esos recursos, los pueden utilizar, y sea parte de todo ese recorrido académico, que tienen. Y la biblioteca es eso, por lo menos en Paraná, es algo muy característico, como les dije, se comparte un montón, es una comunidad, entre todo pequeña, pero con un corazón enorme. Nos gusta mucho la naturaleza, tenemos un patio hermoso, donde hacemos la repercusión de la yuyoteca, tubos y frutos, y junto con personal de maestranza que tenemos allá, plantamos también, estuvimos todos, muy contentos de ese día, que está para que se vea el sentido de pertenencia, de plantar, de hacer algo, de hacer algo más ambiental, y algo más relajado, de plantar un árbol, junto con Alfredo, y el patio, si bien es de la fábrica, los chicos la apropiaron como el patio de la biblioteca, quedó así, solo nos falta la platita, y entonces esa es nuestra biblioteca. Después también tenemos, van a ver que la biblioteca se caracteriza por tener muchos colores, nos encanta hacerle cartelitos, a los chicos también, trabajamos mucho en lo que son las redes sociales, si entran y ven, trabajamos mucho en lo que son videos, imágenes, no solo participamos en los bibliotecarios, sino también los mismos usuarios, se suman a eso, a veces nos acercamos, nos preguntamos, y ellos dicen, ya sabemos que nos van a pedir para grabar, nos sumamos, ¿qué tenemos que hacer? Eso es infaltable, sobre todo cuando ya nos ven con cámaras, o nos ven grabando alrededor de la biblioteca, te preguntan, ¿podemos participar? Todos se suman, todos hacemos a la biblioteca, y eso es lo importante, por eso está bueno esto de compartir ideas, que en una de esas, también nos pueden servir a las demás sedes, el trabajar para nuestros usuarios, eso es lo que a nosotros nos interesa, y con Acibu Can, que nuestro centro es el usuario, todo nuestro trabajo diario del año, son ustedes, todas las actividades son pensadas para ustedes, y lo único que esperamos, que la aprovechen al máximo, volviendo a la sede, se trabaja también con las demás áreas, sobre todo, una de las áreas que participamos con nosotros, es pastoral, que son nuestros vecinos, lo decimos nosotros, estamos en el fondo, lo único que nos separa, es una puerta, y una ventana, a veces charlamos incluso, de ventana a puerta, trabajamos mucho con ellos, hacen demasiadas actividades, a veces nos suman, o nos piden el espacio de la biblioteca, y nosotros se lo damos, se lo damos porque es de ellos, también participamos en esas actividades, cuando arman eventos, somos también parte de lo que sería la ayuda, que en el armado, ya sean un armado del evento, si necesitan gente en ese momento, estamos disponibles, los ayudamos también, ¿por qué? porque es algo retroactivo, digamos, nosotros ayudamos, y ellos necesitamos algo, también nos ayudan, entonces eso es lo que es, más o menos la biblioteca en Paraná, mi trabajo diario, es colaborativo, con las demás sedes, y en lo que es Ibuca, pero también en la misma ciudad, que trabajan estos conjuntos, y bueno, más que eso, en resumen, de lo que es la biblioteca, de lo que es mi trabajo diario, si bien nuestros usuarios en Paraná, ya nos conocen y lo saben, es interesante, esta propuesta de que, ahora todas las otras sedes, todo el resto de nuestros usuarios, que también son nuestros usuarios, porque brindamos el mismo servicio para todos, es lindo, digamos, que se pueda compartir, que nos puedan conocer, y más que nada, los esperamos en la sede de Paraná, cuando ustedes gusten, nuestras puertas siempre están abiertas, para recibir a cualquier usuario, muchas gracias.